vamos vamos a visitarlo bueno tenemos el acceso ya estamos dentro y vamos a cerrar la puerta y eso explico bueno como veis es un apartamento súper bien aprovechado vale sin pasillos entramos directamente tenemos una una sala amplia salón comedor con una zona de esa sala de estar zona de comer y en concepto abierto también tenemos la cocina tenemos una cocina equipada con un combi tenemos lavavajillas pues su encimera horno campanas tractor a muebles altos muebles bajos y a la izquierda una sala de lavado vale con su lavadora termo lavadero y el baño un baño completo con con lavamanos váter y ducha vale vamos a dar la vuelta y volvemos a la parte de salón comedor cocina abierta y para acabar vamos a ver bueno vamos a ver un poquito después la ubicación vale es una planta baja pero es como si fuera un primero de altura vale tenemos doble cristal tenemos también cristal de seguridad exterior vale a nivel de insonorización y de climatización está perfecto aparte es un piso que tiene también en lo que es aire acondicionado por conductos con bomba de frío y de calor vale y esto ya es la habitación principal también equipada tenemos nuestra cama de matrimonio un amplio armario y este es el resto de la habitación como podéis ver que también da la calle bien pues ya lo habéis visto es un apartamento perfecto ideal para una pareja una persona sola y incluye una buena plaza de parking incluida en el precio vale una plaza de parking que cabe un coche y una moto detrás bueno pues espero que os haya gustado ya sabéis que todo el equipo de mares mellar estamos para ayudaros y ya sabéis que nos tenéis que seguir en nuestras redes sociales en facebook en instagram y en youtube para ver todas las novedades al momento gracias hasta pronto